Este sábado se ha celebrado la entrega de nombramientos a la decimosegunda promoción de ascenso a subinspectores del Cuerpo de Policía Municipal, un acto al que han acudido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villatís y el consejero de Justicia Interior y víctimas de la región, Enrique López, junto a los portavoces de los grupos municipales. Así se ha procedido al izado de la bandera de España y a la toma de posesión de los nuevos subinspectores, que han leído el artículo primero, el quinto, el 9.3, el 14, el 17.1, el 30, el 56, el 104.1 y el 140 de la Constitución Española. Más tarde se ha realizado un homenaje a los agentes fallecidos en acto de servicio y se ha depositado una corona de flores. En su intervención, Almeida ha remarcado el heroísmo de sus agentes a lo largo de la historia y especialmente durante la pandemia. Sacrificio de heroísmo del que hemos sido testigos los madrileños durante tantos años y que tanto agradecemos. Y especialmente, y siempre debemos reiterarlo, porque si no sería profundamente injusto, ingrato, en los peores momentos que hemos vivido en la ciudad de Madrid, en las generaciones recientes y en las últimas décadas, durante esta pandemia. Así mismo ha enfatizado en el compromiso para dotar a la Policía Municipal de todos los medios que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, Almeida ha valorado que este acto se enmarca en una fecha que debería ser muy especial, el aniversario de la ratificación de la Constitución Española en 1978, que se celebrará este domingo, reivindicando la figura del Rey. La figura de su majestad, el Rey, como pieza clave, como bóveda de todo el sistema institucional y de toda la garantía de convivencia que tenemos en España. El alcalde ha finalizado su intervención lanzando vítores hacia Felipe VI, la Constitución y España.